El pulso informativo, las noticias que mueven el día en Honduras y el mundo y todo lo que debes saber lo encuentras aquí en portada. Hola qué tal amigos de en portada, les saluda Germán Briceño con el resumen de las noticias más importantes en Honduras y el mundo de hoy lunes 3 de agosto del 2020. Bienvenidos a nuestro podcast. Empezamos en el campo nacional ya que la compra de los siete hospitales móviles por los que Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras, pagó a Axel López más de 1.174 millones de lempiras, es descrita como una operación en la que hubo una evidente y planificada intención de defraudar al Estado hondureño. Esto según el análisis de los más de 333 folios de documentos relacionados con la investigación y la transacción a los que tuvo acceso exclusivo diario La Prensa. Si se los perdió, lo invitamos a que visite www.laprensa.hn para que emplee esta nota. Y sobre este caso, el representante de Elmed Medical System, el guatemalteco estadounidense Axel López, sigue sin responder sobre el paradero de los restantes cinco hospitales móviles adquiridos por Inversión Estratégica de Honduras en 47 millones de dólares y lejos de eso, expuso nuevos argumentos para evadir que una misión técnica de Honduras pueda viajar a Turquía a cotejar el ensamblaje de los extraviados módulos hospitalarios. Y precisamente sobre este caso, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó el día de hoy una denuncia ante el Ministerio Público por los supuestos delitos de abuso de autoridad y fraude cometidos por Marco Bográn, exdirector de Invesh, con relación al proceso de compra de los siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento de desechos. Y también les informamos que hasta dentro de dos meses estarían llegando a Honduras los cinco hospitales móviles que hacen falta y que fueron comprados por Invesh desde el mes de marzo. Esto lo dijo José Gustavo Boquín, miembro de la Junta Interventora de Invesh, quien dijo el día de hoy que los hospitales móviles estarían llegando hasta la última semana de septiembre si no se tiene ningún contratiempo y según información oficial del proveedor que fabrica los módulos hospitalarios en Turquía. También les informamos que esta semana siguen los preparativos para que el pilotaje del transporte interurbano comience la próxima semana, indicaron las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. La comisionada Pivani Williams explicó que se inició en el transcurso de esta semana con los pilotajes en diferentes municipios para la modalidad de taxi, mientras que con el interurbano se ha venido trabajando desde hace unos meses en establecer el protocolo y ahora se tienen cuatro rutas que ya pronto iniciarán la operación. Y empleados del Instituto Nacional Agrario protestaron por falta de pago de salarios a las afueras de la Secretaría de Trabajo y en otros puntos de San Pedro Sula, mientras que en Tegucigalpa las manifestaciones se realizaron fuera de la Secretaría de Finanzas y en las mismas oficinas del INAH. Los empleados señalaron que se les deben sueldos de junio y julio. Luego de una reunión, los empleados lograron un acuerdo con la Secretaría de Finanzas. Y también unos 200 ex empleados de restaurantes hondureños se manifestaron el día de hoy, pero frente al Congreso Nacional para exigir un bono de auxilio que les ayude a sobrellevar la calamidad en la que quedaron tras ser despedidos a causa de la pandemia. Y también, tres personas fueron ultimadas a balazos en un punto conocido como La Chatarrera en el sector de La Pradera, en San Pedro Sula. Dos de las víctimas se disponían a salir de una vivienda, mientras que la tercera persona fallecida acababa de abrir un portón y fue en ese momento cuando fueron atacados por dos individuos que se transportaban en una motocicleta. Y vamos ahora al campo internacional en el que destaca la investigación que la Fiscalía del Distrito de Manhattan tiene abierta contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump, la cual va más allá de lo que se pensaba y podría incluir alegaciones de fraude bancario y de seguros, según reveló el fiscal Cyrus Vance. Y vamos ahora a España, ya que el rey emérito de ese país, Juan Carlos I, comunicó el día de hoy a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de vivir fuera de España ante las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre sus presuntos negocios ocultos en Suiza, que amenazaban con deteriorar la imagen de la monarquía española. Y ahora les informamos que la Organización Mundial de la Salud advirtió el día de hoy que quizá nunca haya una solución contra la pandemia del COVID-19, a pesar de la carrera en curso por obtener una vacuna. El director general de la OMS dijo que los ensayos clínicos nos dan esperanza, pero esto no significa necesariamente que se obtenga una vacuna eficaz. Y al respecto, Rusia aseguró el día de hoy que pronto tendrá la capacidad de producir cada mes centenares de miles de dosis de la vacuna del nuevo coronavirus, y que elevará su producción a varios millones desde principios del año que viene, declaró el ministro ruso de Comercio, Denis Maturov. Y ya para cerrar, les informamos que las autoridades de Nueva York arrestaron el día de hoy a tres personas por organizar una fiesta ilegal en un barco que navegó durante varias horas por el río al este de Manhattan, con 170 personas a bordo y sin cumplir las normativas para contener al coronavirus. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias usted lo puede leer en www.laprensa.hm. También le recordamos, permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus. Muchas gracias. El pulso informativo, las noticias que mueven el día en Honduras y el mundo, y todo lo que debes saber, lo encuentras aquí, en portada. René, por trácer. хорош craft. Adiós. Adiós. Gracias.